Se iniciaron las matrículas para el presente año escolar en varios colegios particulares y son muchos de ellos los que presentan serias deficiencias. La informalidad incluso ha obligado a que viviendas, locales comerciales y hasta hoteles sean acondicionados como escuelas, así como lo oye. Encontrar en la calle, a escasos metros de un colegio, un preservativo usado, esto es realmente desagradable. Es totalmente desagradable, por eso es que nuestras dudas y nuestras preguntas es cómo puede dárselo el permiso a un colegio donde estamos nosotros hablando de valores y de enseñanza de lo que es la formación de los niños y jóvenes, sabiendo que al frente hay un hostal. Solo en Lima existen miles de colegios privados que funcionan en construcciones inadecuadas para albergar a escolares, según denuncia la Asociación de Colegios Privados de Lima, ACOPRIL. Somos 6 mil colegios privados, de los cuales el 15% de los colegios privados no cuentan con resolución, o sea, están actuando a la sombra. Uno de ellos es este, el University, ubicado en Los Olivos, que ha sido construido en una especie de local comercial. Nos dijeron que estaban dando vacacional, pero cuando se les pide que nos muestren la resolución del Ministerio de Educación de Apertura, que nos muestren la licencia de funcionamiento por parte de la municipalidad del distrito, y que nos muestren la apertura del certificado de defensa civil, no los quieren mostrar. Porque, por lo general, un colegio formalmente constituido, eso lo tiene a la vista de todos. Estas paredes no son las adecuadas. No, estas paredes no son las adecuadas. Estas están por caerse en cualquier momento. Un sismo, estas ya se caen, ¿no? Están muy pintadas, pero no. Mire, por ejemplo, no tienen la adecuada superficie plana, está dividida en dos partes, ¿no? Las columnas no son las adecuadas tampoco, porque son columnas que no guardan el estricto control por parte de la institución que ve este tema, ¿no? Como es defensa civil. Estas columnas son totalmente delgadas, ni siquiera podemos llamarle columnas. Entonces, esta no debe, no debe de funcionar como tal, definitivamente. Defensa civil nunca ha pasado por acá. Fuimos a conversar con las autoridades del colegio privado que inicia este año sus actividades, pero... Señorita, ¿podemos conversar con alguna autoridad de acá? Padres de familia defendieron el colegio. Que sepa que sí tiene, así, pero como le digo... Pero no está visual, no está visual, por eso es el problema. No, 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 sí tiene sus papeles, todo está en regla. ¿Usted cómo se está? Porque cómo se me sigue, he podido también matricular a mis hijos, ¿no? Entonces me han podido informar eso. Es nuevo, este colegio es muy, 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 muy moderno. ¿Se ha visto por dentro? ¡Claro! ¿Qué más le ha gustado? Todo lo que está nuevecito, todas las salas, las salas son nuevas. ¿No sabía que no tiene licencia? No, no sabía eso. Sin embargo, una de las personas encargadas, muy molesta, afirmó que el colegio cuenta con todos sus papeles en regla, pero no quiso conversar. Cosa que fue totalmente desmentida por este otro representante del centro educativo. Este colegio cumple porque tiene 1.800 metros cuadrados. Ajá, pero ¿tiene autorización? ¿tiene licencia? Todo está ya, prácticamente esta semana está saliendo de todos los documentos. Pero por eso le digo, ¿tiene o no licencia? El hombre no cuenta con licencia. La licencia ya tenga el mismo, porque tenemos inspección. Pero no la tiene. Nos falta la segunda inspección de INDES. Ajá, pero es importante INDES. Claro, ya tenemos la primera. Sí, pero las estructuras no son las adecuadas, caballero. Por ejemplo, esto no tiene columna, o sea, esa pared está casi sobresalida, solamente está pintada. Todo tiene retiro de 3 metros, según las normas. Por ello, se viene una fuerte sanción por parte de la Mancomunidad de Lima Norte, responsable de los permisos en esta zona de Lima. Han hecho mención de que no tienen código modular, de que no tienen licencia, ¿no? Entonces, es un establecimiento que en realidad no reúne en una condición formal, legal, para brindar el servicio educativo, ni sobre todo a menores, ¿no? ¿Podría ser clausurado? Absolutamente, ¿no? De Los Olivos nos trasladamos hasta Comas. Hemos llegado aquí a la urbanización Retablo, en el pasaje 44. Lo que ustedes ven aquí al frente no es un hotel, es un colegio que ahora está funcionando sin la licencia respectiva de parte del Ministerio de Educación. En este espacio físico todavía no es un colegio. No es un colegio porque no cuenta con la autorización del Ministerio de Educación. ¿Cómo puede funcionar entonces? Lo están haciendo a pesar de que la municipalidad de Comas lo ha clausurado, ¿no es cierto? Entonces, cuando la municipalidad clausura, una clausura temporal, al día siguiente de clausurado hicieron caso omiso a la autoridad, burlándose de la autoridad, sacaron el papel y siguieron atendiendo. Estas señoritas, que se encontraban matriculando alumnos en pleno pasaje, se negaron a darnos información. Menos nos atendieron en el colegio. Esto era el Hotel Olimpo, que funcionó hasta el 15 de noviembre del 2016. La estructura de este, ahora centro educativo, definitivamente no es la adecuada para brindar clases a los alumnos. Pero estamos hablando de un hostal, en la cual son habitaciones, en la cual hay baño en cada habitación. Tendría que destruir todo el ambiente como para poder ser considerado como tal. ¿Cómo sabe usted que no tiene en esos momentos autorizaciones? Es muy fácil. Existe un portal en el Ministerio de Educación que se llama Escale. Entonces, yo, padre de familia, quiero saber si este colegio tiene la autorización. En Escale pongo el nombre del colegio, la dirección aparece. Pero si ahí me dice que no tiene el código modular, simplemente no es un colegio formalmente constituido. Y así lo afirma la página Escala, pues el único Saco Oliveros que funciona con autorización en Comas es el ubicado en la avenida Belaunde. Si usted quedó sorprendido con el colegio Saco Oliveros, no se imagina lo que encontramos. Hemos llegado hasta Comas para poder informarles algo que realmente preocupa. Hoteles que funcionan frente a colegios particulares. Esto es realmente muy grave. Este colegio hace dos años funcionaba como un hotel y aún sigue teniendo las características del mismo. Aquí se organizó la vecindad para solicitar a la municipalidad para que lo cierren, porque era un prostíbulo. El tema no prosperó y lo adquirió el Technology School. Entonces, nosotros hicimos la denuncia de cómo es posible que un colegio funcione en una zona, como usted puede ver, donde hay hostales. Y que no es lo adecuado para nuestros alumnos por un tema moral. Frente a este local funciona otro hotel, en donde muchas personas, sobre todo parejas, acuden durante el día y la noche, mientras que los alumnos estudian. En pleno pasaje, miren lo que encontramos. Esto es algo realmente desagradable, ¿no? Papel higiénico con un preservativo usado a solo unos metros de lo que es el colegio Technology Schools. Preguntamos a algunos padres de familia sobre esta situación y tuvieron diferentes opiniones. ¿Le parece adecuado que este colegio funcione frente a un hotel? La verdad no me he percatado por eso, pero yo creo que sí, mientras que esté tranquilo toda la zona y no se mete cuando hay ahí, vigilancia. Es muy bueno el colegio hasta cierto punto, pero no me gusta el sitio donde está ubicado. ¿Qué es lo que más le desagrada? La suciedad en las calles, ¿no? La suciedad, que está todo sucio, hay bastante lo que es preservativos, pastillas, cosas así. Entonces va a retirar a su hija de la presta colegio. Sí, sí, la estoy retirando ahorita, más bien, voy a pedir sus documentos. Buscamos a sus autoridades, pero aquí tampoco nos atendieron. Acopril exige que se controlen y anulen las licencias de funcionamiento de los colegios que utilizan estas infraestructuras para funcionar, pues ponen en riesgo la integridad de los escolares. El Ministerio de Educación tiene la última palabra. El problema es que muchos promotores que no tienen ni idea de cómo funciona el sistema...